Alejandro Ferrero, es referente de la Sociedad Rural Argentina en Córdoba. Alejandro, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Manu, desde el estudio. Bueno, a ver, la primera pregunta va a ser casi la misma para todos. ¿Por qué estás marchando hoy acá? Estoy marchando porque la presión impositiva que está teniendo el campo es insoportable. Ya prácticamente no se puede producir, sobre todo en las zonas cuando nos alejamos un poquito de los puertos, ya es imposible. Y bueno, vemos al gobierno que sigue poniendo parches cuando no existe plata, de nuevo pensando en nuevos impuestos y el campo no da más. Hoy los productores venimos a decir eso, tanto al oficialismo como a la oposición que puede llegar a ser el próximo gobierno. Queremos manifestar que de esta forma no podemos producir más. Los productores, si tenemos reglas claras, políticas de Estado a largo plazo, sabemos producir, absorbemos tecnología, pero de esta forma es imposible. Así que hoy venimos a apoyar a los productores que desde un momento, ya hace más de mes y medio, dos meses, han organizado esta marcha. Desde la mesa de enlace cordobesa, con mis entidades colegas, vimos la necesidad de acompañarlos desde el primer día. Alejandro, perdón, marcando una diferencia ahí con la mesa de enlace a nivel nacional que no adhirió a la marcha. Es así, es así. Yo creo que fue un error, si bien la mesa de enlace debe ser la única interlocutora y debe conducir a todo el grupo de productores, las entidades, los autoconvocados, me parece que fue un error que creo que ahora sus dirigentes en forma particular están participando. En el caso nuestro, creo que fue el 4 o el 5 de abril, y si sacamos un comunicado desde Córdoba, que acompañamos a los productores, porque el reclamo es más que genuino, el campo no da más. Sumado a eso estaba el problema del galloy, en plena cosecha, renegando un montón. Y bueno, hoy además vengo viendo la botella un poco llena. Por ahí mi esperanza es que el gobierno se dé cuenta de que tiene que agarrar otro camino, un camino virtuoso, en lugar de poner impuestos y trabas, ahora están diseñados otros impuestos que creo que se llama a la renta inesperada o impensada, algo así. Sacarnos el pie encima, sacar las regulaciones y abrir las exportaciones. Es el único camino para generar riqueza genuina y trabajo, y que todo el interior productivo empiece a crecer y en consecuencia eliminar un gran flagelo que está teniendo el país, que es la pobreza y la inflación. Me quedo con una frase que dijiste, es un reclamo contra este gobierno, pero también es una especie de advertencia para el próximo gobierno. Totalmente, totalmente. Vemos que un poco más o un poco menos, todos ven al campo como la vaca que hay que ordeñar y no como al ternero que está creciendo y hay que cuidarlo y hacerlo crecer para que desarrolle todo el interior. Por eso, en algún momento la vocera de Presidencia dijo que esto era político, nada que ver, como te decía, los productores estamos dispuestos nuevamente a sacar el país en marcha, pero queremos reglas claras, políticas de Estado y por supuesto, exigir al gobierno nacional que baje el gasto público, porque no hay manera si no se baja el gasto público y hay una buena administración. Alejandro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, yo los miro siempre. Así que fuerza por acompañar esto que es la industria genuina nacional que es el campo.